¿Qué es la preocupación de los mineros de Coahuila? ¿Qué es la preocupación de los mineros de Coahuila? Es muy importante que este debate se esté dando porque decía el compañero Luis Armando que tenemos que utilizar nuestros recursos de manera más inteligente, nuestros recursos naturales y esta gran riqueza que tenemos en nuestro país. Y yo estoy totalmente de acuerdo en ello. El asunto es cómo vamos a utilizar estos recursos y en beneficio de quién. Porque esto es, me parece, que lo que está de fondo en este debate. Por eso acudo yo a esta tribuna hoy a reflexionar mi voto en contra de esta legislación secundaria que tiene que ver con la materia de la industria eléctrica, que prácticamente deja atrás toda una época que es histórica y que es muy importante, esa época en que se consolidaron empresas como Petróleos Mexicanos, como la Comisión Federal de Electricidad, que a juicio de muchos han sido empresas muy emblemáticas y que han prestado un servicio muy importante a la Nación. Ahora, ahora, están planteando que hay una inviabilidad de las mismas. Ahora están diciendo que la demanda rebasa la posibilidad que tiene la Comisión Federal de Electricidad de cumplir con esta expectativa. Y por eso están planteando que la solución, igual que en otros temas trascendentales para el país, es dar oportunidad al capital privado, al capital, sobre todo extranjero, obviamente nacional, para que puedan venir a sacarnos de esta dificultad. Pero aquí hemos estado reflexionando en estos días cuál es el interés del capital privado, a qué vienen las empresas, a qué viene la gente que tiene mucho dinero a invertir en este país. A ellos les preocupará ver cómo resuelvemos estos problemas tan grandes que tenemos en el país y efectivamente poder hacer que nuestra gente acceda a este servicio de la electricidad a menores costos. O ellos vendrán a acrecentar sus ganancias. Quien creo que tiene que estar al pendiente de que estos beneficios lleguen a la ciudadanía es el Estado mexicano. Son los gobiernos en turnos, que son los que están obligados a garantizar que estos servicios lleguen a todos de manera universal. Aquí nos han dicho también que esta empresa ya es ineficiente. Igual que Petróleos Mexicanos fue ineficiente. Igual que Teléfonos y otras fueron ineficientes. Pero ¿por qué son ineficientes? ¿Qué se ocupa hacer para que esas empresas sean eficientes? ¿Quiénes han estado al frente de estas empresas, de estas instituciones que el país se ha dado y ha consolidado durante muchos años? Han sido hombres y mujeres. Hay responsabilidades que nunca, por cierto, se han abrogado a nadie. Y el remedio también para esta ineficiencia es ahora que vengan los que sí son eficientes, que son los privados, que son la gente del dinero. Yo creo que es importante que esto lo vayamos teniendo en mente, compañeras y compañeros, porque la Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro prestaron un gran servicio al país. Una ya desaparecida por un decreto presidencial y la otra con esta legislación que se va a aprobar y al futuro lo veremos, seguramente igual va a estar totalmente diluida, atomizada. Y los trabajadores que ahora disfrutan al menos de una seguridad laboral, pronto van a verse ellos con muchas dificultades. Entonces, estamos aquí debatiendo estas dos visiones. Es la visión de que los problemas de un país lo resuelven los privados, lo resuelve el dinero, lo resuelve la inversión de los grandes empresarios. Y es la visión de que hay que fortalecer malo público. Si son ineficientes estas empresas, hay que hacerlas eficientes. Si hay corrupción en las mismas, hay que abatir la corrupción. Si tenemos dificultades para arribar a los avances tecnológicos de la ciencia, hay que ver cómo nos hacemos de esos avances tecnológicos para poder hacer a estas empresas realmente competitivas y que puedan resolver los problemas de este país. La historia en Latinoamérica nos dice también la voracidad de estas empresas. En Bolivia hubo una huelga por el agua, hasta la lluvia querían privatizar. Hubo una huelga importante y un movimiento nacional por el gas. Y el resultado ahí está, un gobierno con otra lógica, un gobierno con otra orientación. La unidad de los pueblos, la unidad de los hombres y las mujeres de los países sí pueden frenar esta voracidad neoliberal que desde los ochentas a la fecha nos tiene a este país. Termino, Presidenta, en esta circunstancia. Vamos a seguir adelante. No vamos a cejar en nuestra lucha. Vamos a llamar a los mexicanos y las mexicanas a echar abajo esta reforma. Aquí no vamos a poder. Eso es muy evidente porque hay una mayoría que se manifiesta. Esa es su visión. Yo en lo particular la respeto. No la comparto. Pero creo que el pueblo de México va a actuar y va a actuar muy pronto. En el 2015 la consulta popular echará abajo estas reformas. Muchas gracias por su atención. Gracias, Senador.